A 20 izquierda a fondo y sube por izquierda para 30, derecha de media larga se cierra a uno y medio más, out, 30 derecha de media larga se cierra a uno y medio más, out, out y derecha uno menos, ras, con izquierda a uno menos, ras, pf, ras, pf, 30, izquierda a fondo, sale angosta, 30, izquierda a uno y medio más, tarde, tarde, sigue 60, abierto para derecha a uno menos, menos, se angosta, bien por adentro, se angosta bien por adentro con izquierda a fondo, ras, fondo ras, 50, derecha a uno y medio más, ras, con sube y 5, izquierda a uno menos, menos, 5, izquierda a uno menos, menos, y derecha a fondo, ras, 20, izquierda media, con derecha a fondo larga doble, la derecha es a fondo larga doble, 20, en el poste, derecha de media tarde para izquierda uno más, angosta, derecha media tarde para izquierda uno más, angosta, 30, salto de media angosta, y a 20 derecha uno menos, menos, respeta, uno menos, menos, respeta, izquierda uno pf, izquierda a fondo, y otra izquierda a fondo, 30, abierto para derecha de uno, se cierra menos, in, 30, abierto para izquierda de media más, media más, y derecha de nada, con izquierda a fondo, 150, 150, la izquierda es a fondo, 150, izquierda de uno, frenando para derecha uno menos, la izquierda es uno, pero frenando para derecha uno menos, se cierra a menos, angosta, se cierra a menos angosta, y derecha a fondo larga, y sube por izquierda de media más, sube por izquierda media más, 40, sube y 10, izquierda uno y medio, uno y medio, para, derecha uno menos, menos, con sube recto 40, izquierda uno, con derecha a fondo 30, sube por izquierda de media no ras, media no ras, y sube por leve derecha para 40, izquierda uno menos, menos, 40, 40, en 40, uno menos menos, acá, 40, derecha media larga, se cierra a uno en el poste, la derecha es media larga y se cierra a uno en el poste, acá se cierra a uno y sube y 5, izquierda a fondo, sube y 5, izquierda a fondo, 40 más, 40, sube a fondo por leve derecha, 60, izquierda de media menos larga, y a 20, frena para izquierda, dos más, 20, 20, frena para, 20, 20, acá frena para izquierda, dos más, con derecha a fondo, con izquierda de uno, larga, esta es a fondo, con izquierda uno, larga, esta es larga, con sube por leve izquierda, y a 20, baja con derecha de uno más, baja con derecha uno más, 60, derecha uno menos, menos, larga, tarde, in, larga y tarde, tarde, espera la in, para izquierda de media más, media más, 50, abierto para izquierda, uno menos, esta izquierda es uno menos y sube y 10, derecha uno menos, angosta, a 10, derecha uno menos, angosta, 60, abierto para derecha de uno, bota, desde uno, bota, y sube a fondo por leve derecha, 40, izquierda uno y medio, ojo la salida, ojo salida, 40, izquierda media menos, 50, 50, izquierda uno y medio más, ojo la cuerda, uno y medio más, ojo cuerda, con derecha uno menos, no, ras, ojo la cuerda, ojo las piedras acá, con derecha media más, y sube por derecha de media más, media más y derecha a fondo, 30, derecha uno menos, angosta, para izquierda uno menos, la izquierda es uno menos, con derecha a fondo doble, la derecha es a fondo doble, y sube recto a fondo, y sube a fondo y derecha media, sube a fondo y derecha media, y fin y izquierda media menos, sale angosta, media menos, sale angosta. ¡Gracias!